La propuesta trata en materia de la conmemoración de la trágica noche de los lápices, denominada la noche de los lápices. A 47 años de esa trágica fecha, nosotros todos los años festejamos y conmemoramos esa fecha a través de distintas expresiones que tienen las juventudes en los jardines del Ministerio de Economía. Este año lo realizamos un día antes, al 16 de septiembre. El 15 de septiembre a las 14.30 comienza este festival que, déjame decirte, es uno de los festivales, en mi criterio, de los más lindos que hay en Viedma, en el cual vamos a contar con una feria de emprendedores. Llevamos inscripto más de 300 puestos de emprendedores locales de Viedma, en el cual lo pueden poner totalmente gratuito, no se cobra absolutamente nada. Vamos a contar con más de 15 artistas locales, te los voy a mencionar acá para no olvidarme. Mandale Mandale Cumbia, Nadie de la Diferencia, Sofía Macei y Franco Rolando, Delirantes, Shuali, Flak Teylan, Jflex, Itza, Bixi, Nigas del Ju, New Way y finalizando la jornada con dos DJs, Simón Cerón y Fabricio M, que son dos DJs de la comarca que están sonando muy bien. Bueno, la verdad que un gran evento, se están preparando, imagino que hay mucha organización detrás. Y llevamos más de un mes de organización, como todos los años venimos festejando este festival, lleva su tiempo, también déjame decirte que va a haber una exposición de motos y autos antiguos y tuneados, así que la verdad que esperamos una masiva concurrencia de las familias vienmenses, pero también mostrando que hay un montón de jóvenes que tienen diferentes expresiones y está bueno que en este evento se puedan desarrollar y mostrar. Eso estaba pensando porque nombraste un montón de artistas que son como muy emergentes, algunos ya con más trayectoria, pero otros que quizás hasta son las primeras oportunidades que tienen de tener un espacio así. Tal cual, y es más, vamos a contar con una pantalla LED en la cual van a pasar los videoclips de los artistas que recién comienzan y los que están ya instalados, obviamente. Bueno, y reiteramos, la invitación entonces va a ser este próximo domingo. Próximo domingo, 15 de septiembre, a partir de las 14.30 horas, Jardines del Ministerio de Economía.